Hugo Moyano, como vimos, el orador central, el orador principal del acto ayer convocado por los camioneros, por los trabajadores. El Gobierno Nacional, por intermedio de tres ministros, Triaca, Frigerio y Dietrich, dijeron no se escucharon propuestas en ninguno de los diferentes discursos, porque no fue el único el de Moyano. Hubo diferentes alocuciones en el acto, tantas alocuciones como divisiones que tiene en sus diferentes vertientes el movimiento obrero. Y se vio también la radiografía que dejó ayer el acto, la división que tiene el triunvirato de la Confederación General del Trabajo, porque el único que estuvo presente fue Juan Carlos Smith, quien abrió los discursos en la jornada de ayer. Lo único que se ha logrado de este Gobierno en estos dos años es hacer perder el poder adquisitivo de trabajadores y de jubilados. Es endeudar el país de manera inaudita y es hacer cada vez más ricos a los ricos y cada vez más pobres a los pobres. Por eso, aquellos que temerosos, escondidos detrás de algún sillón cómodo, decidieron no venir a la marcha a decirle que pueden faltar dirigentes de algunas organizaciones, pero los trabajadores están aquí en la calle. Por eso el grito de los trabajadores unidos jamás serán vencidos. No hay que quedarse, ya que nos gusta juntarnos, ya que nos hace bien al alma. Volvámonos a juntar pronto si no hay respuesta. Mostrémosle que en unidad, en el marco de la diversidad, seremos capaces de construir un gran paro nacional. Mis compañeras y mis compañeros, hoy no tienen una changa para trabajar. Tienen que vivir con 4.750 pesos. Sabemos que cada vez que salimos a la calle, este gobierno llama a algún juez amigo, interviene algún sindicato, inventa alguna causa. Por eso nosotros bancamos al compañero Hugo Moyano, al compañero Varadel, a cada compañero perseguido, como lo hicimos con Plaini. Y les decimos, si quieren buscar delincuentes, si quieren buscar ladrones, les pasamos una dirección. Va a alcance 50, una casa rosada, ahí están los que tienen que ir a buscar.